En el inciso F del artículo 89 del reglamento del Congreso, solicito a usted que se sirva a disponerse de someter al debate el informe final de la denuncia mencionada para su posterior votación. Bien. En debate el informe final que propone archivar la denuncia constitucional. Bueno, ahí escuchábamos en el Congreso de la República con 17 votos de Fuerza Popular y el APRA, quien votó a favor del congresista Mulder, la Comisión Permanente ha decidido archivar la denuncia constitucional contra el congresista Héctor Becerril por la reunión que mantuvo en la casa del ex consejero Guido Aguila. Ahí está la decisión de la Comisión Permanente de archivar el informe que estaba pidiendo suspender al congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular e inhabilitarlo por 10 años y acusarlo por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Bien, ahí está lo que se ha decidido hace algunos segundos en la Comisión Permanente y ahora pasan al otro tema en discusión, que es evaluar el informe presentado contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávar. Bueno, luego vamos a continuar con más de la sesión en la Comisión Permanente. El congresista segundo Tapia de Fuerza Popular es el que está dirigiendo.